Vale, vale, cuando puedas, cuando puedas va a haber momentos que separen. Cuidado con las trampas del recorrido, a ver, giros y cuidado con esas trampas del recorrido. Venga, va, 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 baja, baja la barrita que te va a caer. La barrita, el bolsillo, la barrita. Déjalo. Samuel y a los Freud, que esos se van a mover. Nos mantenemos y llegamos. Preconción de arreglar seguidora. Preconción de arreglar seguidora, con los fundores de velocidad. Calida, 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 calida. Entrando en meta. Atención que ha ido entrando en meta, ha ido entrando en meta.